BANANA DE CORAZÓN Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortaría los hierros de tu calabozo Si yo fuera el dueño de la luz del día, del viento y el mar cadena de clavo yo me cortaría por tu libertad Ay, pena, penita, pena pena de mi corazón que me corre por las venas con la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un nublo de tiniebla y tempestad Es un potro desbocó que no sabe dónde va Es un desierto de arena Es mi gloria en un penal Ay, pena, penita, pena Yo no quiero flores, dinero ni palmas Quiero que me dejen llorar tus pesares Y estar a tu veras cariño del alma Bebiéndome el llanto de tu soledad Me duelen los ojos de mirar sin verte Reñiego por ti Reñiego por ti Que tengo la culpa De tu mala suerte De tu mala suerte Mi rosa de abril Ay, pena, penita, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Con la fuerza de un ciclo Es lo mismo Es lo mismo que un nublo de tiniebla y tempestad Es un potro desbocó que no sabe dónde va Es un desierto de arena Es mi gloria en un penal Ay, pena, penita, pena Música 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 Música